de todos los eventos e información importante de tu interés. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ta soi. En la treinta y ocho. A las dos. trailer se opone señores. en 6500. raquete número treinta y hocho. aos mis. seis mil 600 en la treinta y ocho a la pista elote número cincuenta. gu мыotów nei pati golf. siganlo en nuestras redes sociales facebook instagram y ex como arroba su guastar.co y manténgase actualizado en nuestra programación de eventos y temas de interés para el sector. Los de cincuenta, una vaca escotera, trescientos cuarenta kilogramos de peso, procedencia, más piripan señores. Ay, 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 el viajita viene, va a ser por allá para que le lleven cómoda, solamente nada más, busco cuatro mil quinientos, cuatro quinientos de cien en cien, compañera. Busco solamente más cuatro cinco, cuatro cinco, cuatro cinco, cuatro cinco, está lista para la ceba, señores, los llevadores de vacas. Busco solamente más cuatro mil quinientos, 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 quinientos. Busco solamente más cuatro mil quinientos, cuatro mil quinientos, cuatro mil quinientos cuatro mil quinientos para la base a la una. Cuatro quinientos para la base a las dos. Viene viajadita, es de mapiripan en la cuarenta y dos. Cuatro mil quinientos en la cuarenta y dos, claro que sí, busco cuarenta y dos, compañera. Busco cuatro mil seiscientos, 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 seiscientos. Busco solamente más cuatro seis, cuatro seis, cuatro seis, cuatro seis, cuatro seis, cuatro seis. Cuatro mil quinientos en la raqueta, menos cuarenta y dos a la una. Cuatro mil seiscientos en la cuarenta y siete once, claro que sí, busco cuatro mil siete. Busco solamente más sietecientos, setecientos, 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 42, ¿qué me dijo? 42, 700. 42, 700, compañera, busco 4,800. 8, 100, 800, 800, 800, 800, 800. Busco solamente más 4, 8, 4, 8, 4, 8. 4,700, 4,800. La 15, 81. Busco 4,900. 999, 900, 900, buzco solamente las 4,9, 4,9, 4,9, 4,9. 4,800, la 15, 81. La 1, 4,900. La 42. 4,900. La 42. 5,000. La 42. Busco 5,100. Busco 5,100. La 38, compañera. 38, busco solamente más 100. Busco solamente más 200. 200, 200, 200, 200, 200 Busco solamente más 5252 5252, 5252 5100, la 38, a la una 45, 45, 5200 Creo que si busco 5300 300, 300, 300, 300 Busco solamente más 535, 535, 35, 353 5200, la 45, la una 38, 5300 5300, la 38 Busco solamente más 400 400, 400 Busco solamente más 4, 5454 5300, la 38, a la una 1300 En la raqueta número 38 a las dos, que me dijo cuarenta y cinco que me dijo cuarenta y cinco y cinco mil trescientos en la treinta y ocho, a las cinco mil trescientos raqueta número treinta y ocho, siguiente lote a pista les recordamos que el viernes veintinueve de noviembre a las dos de la tarde el remate cosecha razas criollas turipaná tres, un tributo al mejoramiento de las razas criollas colombianas, señores romosinuano, costeño con cuerno y bon no se pierde esta gran cita en el centro de investigaciones turipaná SRT y nos puede acompañar desde la virtualidad un remate con el respaldo de Subastar asimismo el remate Río Grande de Genética Superior, un evento de oro en alianza con nuestros amigos de ganadería de Río Grande, reunirá los más exclusivos de la raza Brahman, Girgucera y hembras con certificado de cruce de leche, eso es el sábado treinta de noviembre a las tres de la tarde en Subastar Cosconia, todos los ejemplares que ustedes compran a través de la virtualidad, acá los llanos se traerán agua mal, meta un macho de levante 250 kilogramos de peso en promedio procedencia de Granada ay 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 ay, aprecio no ahora que lo lleven y para que platinen rapidito Busco solamente más siete mil siete mil compañera, recién en cien vamos Busco solamente más siete mil siete mil, siete mil, siete mil, siete mil, siete mil, siete mil Busco solamente más siete 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 el Rogelio que estaba en una porgadita y sale señores solamente busco siete mil siete mil, siete mil, siete mil, siete mil, siete mil, siete mil en la 47, busco 7.4 400, 400, 400, 400, 400 busco solamente la 7.4, 7.4, 7.4 que me dijo 38, que me dijo 38 son solamente nada más 100 pesitos 7.300 en la 47, 11 a la 1 7.300 en la 47, 11 a las 2 y si nadie se opone señores, 7.300 en la raqueta número 47, 11 a las 7.400 en la 79 que dice claro que si busco 7.500 500, 500, 500, 500, 500 busco solamente la 7.500, 7.500 7.500, 7.500, 7.500 en la 47, 11, claro que si busco 7.600 600, 600, 600, 600, 600 busco solamente la 7, 6, 7, 6 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 6 7.500 en la 47, 11 a la 1 7.500 en la 47, 11 a las 2 y si nadie se opone señores, 7.500, raqueta número 47, 11 a las 7.600 en la 69, 15 claro que si busco 7.700 700, 700, 700, 700, 700 busco solamente la 7, 7, 7, 7 7, 7, 7, 7, 6, 6, 9, 15 a la 1 47, 11 que me dijiste 7.600 en la 69, 15 a las 2 7.700, 47, 11 claro que si busco 7.800 800, 800, 800, 800, 800, 800, 800 es que el Rogelio está bueno señor, una porgadita y sale 7.800 en la 69, 15 claro que si busco 7.900 900, 900, 900, 900, 900, 900 busco solamente la 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 9 47, 11 que me dijiste 47, 11 eso solamente la más 100 pesitos señor busco solamente la más 100 7.800 en la 69, 15 a la 1 7.800 en la 69, 15 a las 2 ese es el que rinde señores y 7.800 en la 69, 15 a las ay, ay, ay 7.900 en la 47, 11 claro que si busco 8.000 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000 busco solamente la más 8, 8, 8, 8, 8 69, 15 son solamente 100 69, 15 7.900 en la 47, 11 a la 1 ay, ay, ay 8.000 en la 69, 15 claro que si busco solamente la más 100 busco solamente la más 100 solamente la más 100 solamente la más 100 busco solamente la más 800 800, 800, 800, 800 8.000 en la 69.15 a la 1 8.000 en la 69.15 a las 2 y si nadie se opone señores 8.000 en la 69.15 a los 8.000 en la 69.15 8.000 en la 69.15 excelente lote un agradecimiento muy especial a los señores de la asociación de ganaderos de la área a ganar nuestro aliado en este tema de la subasta ganadera comercial acá en Granada muy agradecidos con ellos por la oportunidad de traer este evento acá a la sede de Granada muy agradecidos con el señor presidente Carlos Longas y con todo el equipo de Aganar estas son las alianzas que construyen país lote 43 un mancho de nevante 138 kilogramos de peso procedencia Granada es parte de Anta señores pasen por el para que lo lleven señores para ti busco solamente nada más 6.000 6.000 compañeros busco solamente nada más 6.000 6.000 busco por el buen macho que tenga la pista 6.000 solamente va a ser 138 kilogramos 828.000 señores ay 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 busco solamente nada más 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 busco solamente nada más por el buen macho que tenga la pista 6.000 6.000 6.000 6.000 para la base a la una 6.000 para la base a las dos y 6.000 para la base a los 5.000 5.000 6.000 busco solamente más 5.800 8.000 busco solamente más 5.800 5.800 5.800 solamente subozco el buen macho que tenga la pista 5.800 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 busco solamente el 5.800 5.800 5.800 5.800 para la base a la 1, 5,800 para la base a las 2, y 5,800 para la base a las 5,500, 5,500, está bueno el macho, señores, 759,000, muy barato y títico, señores, busco solamente más 5,500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, es que está bueno el macho que tengo en la pista solamente, busco 5,500, 500 a las 59, 500 a las 59, claro que sí, busco 600, 600, 600, 600, 600, 600, busco solamente 5,600, 5,600, 5,500 a las 59, a las 2, y 5,500, raqueta número 59, a las, 5,500 a las 59, ese es el que rinde 59, ese es el que rinde, señores, lote número 5, 4 vacas escoteras, peso promedio, 310 kilogramos, procedencia San Martín, cuarentena de viajes, señores, pesado a las 8 y 58 de la mañana, 4 vacas escoteras, lote número 5, doctor Pascual, 310 kilos de peso en promedio. Esas son las que rinden, señores, para los llevadores, eso es la oportunidad, pase por ellas para que la lleven, solamente la busco 5,500, 5,500, busco solamente la más 5,500, 5,500, 5,500, 5,500, 5,500, busco solamente la más 5,500, 5,500, 5,500, solamente estoy buscando 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500 a las 19, claro que sí, busco solamente la más 5,600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, busco solamente la más 5,6, 5,6, 5,6, 5,6, 5,6, muévanmelas, compañeros, ese es el negocio para los llevadores, señores, ay, 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 esas son las que rinden, y rinden, queda, compañero, solamente la busco 5,600, 600, 600, 600, 600, 600, 600 Busco solamente la más 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 5, 5, 500 A las 19, a la 1 5, 500 En la raqueta número 19 A las 2 No dejen ir al negocio, señores Este es el negocio de la vaca de ceba Bueno que está, señores Y 5, 500 En la 19 A las 1,705,000 pesos por cada ejemplar, señores 6,820,000 cuentes Saquen la calculadora y desempolvenla, señores Ay, ay, ay En 4 meses ya las tiene gorditas y vale el doble, señores Precio de gallina flaca, ganado de gordo Precio de gallina flaca Precio de gallina flaca, claro que sí, mi doctor Juan Carlos Busco solamente la más 600 600, 600, 600, 600, 600, 600 5,500 en la 19, a la 1 5, 500 En la 19, a las 2 Y 5, 500 En la raqueta número 19 A las 2 5, 500 Raqueta número 19 Siguiente lote a pista Note 37 La pista Los de 37 en la pista 3 machos de ceba 313 kilogramos de peso de promedio Procedencia a Granada, señores Ay, ay, ay Estas son las maquinitas de hacer dinero, señores Los 4x4 que rinden Los rompe básculas Pase por ellos para que los lleven cómodos Solamente la más, busco 6,000 6,000 estoy buscando, señores Busco solamente la más, 6,000 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 Busco solamente la más, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Es que es tan bueno los machos que tengo en la pista Solamente 313 kilogramos Solamente la más, busco 6,000 6,000, 6,000, 6,000, 6,000, 6,000 Busco solamente la más, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 Esos son los que rinden, señores Y rinden que da gusto Solamente busco 6,000 6,000 en la 45 6,000 en la 45 Busco solamente la más, 100 Busco solamente la más, 600 6,100, 6,100, 6, 100 6, 100, 6, 6, 100 Busco solamente la más, 6,100 6,100 en la 56 0, 4, claro que sí, señor Conocedor Busco solamente 200 en la 46 En la 46, así estámela 200 en la 46 Busco 300 Busco 12 12 300 en la 12 No Ojo 6,200 6,300 en la 12 Claro que sí, señor Decidido, conocedor Busco solamente la más, 1,400 400, 400, 400, 400 Busco solamente la más, 1,400 En la 14, 10, 6 Claro que sí, señor Busco 6,500 500, 500, 500, 500 Busco solamente la más, 6,500 En la 46 6,500 En la 46 6,500 6,500 En la 46 Busco 6,600 600, 600, 600, 600 Busco solamente la más, 600 600, 600, 600, 600 6,500 La recheta número 46 A la 1 6,500 En la 46 A las 2 Y si nadie se opone, señores 6,500 Raqueta número 46 A las 6,500 Raqueta número 46 Bueno, señores y señores Damos por terminado En el día de hoy Nuestra subasta comercial En Granada Los esperamos el día jueves A las 3 de la tarde En Guamal Señores Comenzamos a recibir ganado A las 6 y 30 de la mañana Y hasta las 2 de la tarde Mucha Muy agradecidos Proveedores y compradores Señores Esta es su casa Facturación Facturación ¿Listo? Ok Gracias Gracias a todos señores Que pasen una feliz noche Y hasta una próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!